Y varias familias que lo han perdido todo por el terremoto se las ingenian para salir adelante con pequeños negocios. Vender fruta o cortar el cabello son algunas de las iniciativas emprendidas en las zonas de desastre. Con tu compra nos ayudas a salir adelante. No nos vamos, nos quedamos. Que Dios te bendiga. Así escribieron Kerley y su padre José en este cartel que está junto a su coche de venta de jugos y de cocos en Pedernales. Ellos perdieron su vivienda en el terremoto, pero no sus ganas de superar este amargo momento. Ya es más poca la venta, pero igual sí, sí vendemos. Nos vamos a quedar, no nos vamos a ir de Pedernales. Con una licuadora y unos vasos que les prestó un vecino, pudieron retomar su negocio a las orillas de la playa. Ahora atienden a voluntarios, militares y policías. Caminamos unas cuadras por el malecón de Pedernales y nos encontramos a estos jóvenes esperando su turno para que les corten el cabello. En lo que quedó de un restaurante, estos ciudadanos colocaron un espejo y dos bancos para atender a sus clientes y de paso ganarse unas monedas. La gente vio el trabajo y se estaban haciéndose cortar. Para nosotros mejor, porque hacemos cualquier cosita de dinero, ¿no? Y regué al otro lado de donde yo vivo. Acá hay un cortador de pelo y algunos quieren cortar su cabello y se fueron viniendo. Aunque ya no se puede ver el ambiente playero y alegre, hubo quienes dejaron por un momento la tristeza y decidieron aprovechar de las olas y de la arena, pues dicen, hay que continuar. El turismo tiene que seguir viniendo, ayudarles igual a que se levante Pedernales. Luis Cosme ha vivido en Pedernales por 24 años. Dice que no cambiará por nada el sonido del mar que lo despertaba para salir con su padre a la pesca. Están pescando ahorita de 6, 5 gramos y lo que se puede recuperar ahorita. Por ahora se dedica con su familia a la reconstrucción de su casa, pero sale de vez en cuando a caminar por la arena, a ver si logra encontrar algo para trabajar el día. Yo mi perna no lo dejo. Estas son solo algunas de las muestras de superación que salen a la luz tras el terremoto del 16 de abril. Karen Aro, TC Televisión.